Congresista María Elvira Salazar, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes. Gracias por la oportunidad. Cuéntenos, congresista, ¿en qué consiste esta propuesta que presentarán mañana usted con otros políticos republicanos? Bueno, vamos entonces a presentar algo que se va a llamar el Plan Dignidad. Dignidad para los hermanos centroamericanos y los mexicanos y todo aquel que lleva más de cinco años en este país sin tener un estatus migratorio y que está en la oscuridad. Nosotros los republicanos creo que vamos a mandar un mensaje diferente, que también somos gente compasiva y que también queremos ayudar a esa gente que vive en la oscuridad. El problema mayor que tenemos en este momento es lo que está pasando en la frontera y eso hay que solucionarlo para poder entonces solucionar el problema interno. Concretamente, congresista, ¿cómo sacarán a esos 11 millones de inmigrantes sin documentos que están aquí en Estados Unidos de las sombras, como usted dice? Bueno, ¿cómo vamos a sacarlo? Yo estoy presentando este proyecto que mañana vamos a tener más información, pero es básicamente darle un camino de dignidad por 10 años a todo aquel que ha estado aquí por más de cinco años, que tiene hijos americanos, que ha pagado impuestos, que no ha cometido ningún crimen y que ha contribuido a la salud económica de este país, darle dignidad y no esperar más por la llamada ciudadanía y porque le den... No, 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 démosle dignidad ahora para que entonces después de 10 años podamos entonces entrar en un camino de la redención, que es el camino entonces de buscar la ciudadanía. El problema es que nosotros en la comunidad hispana hemos estado siempre llenos de ilusiones porque hay mucho político en Washington que nos está diciendo desde hace años que va a venir una reforma migratoria. La realidad, y yo quiero que todo el mundo entienda, es que la reforma migratoria que ha presentado el presidente Biden no es realidad. No tienen los votos ni en el Congreso ni en el Senado para que llegue a ser ley. Y por eso entonces yo estoy dando un paso al frente y levantando la voz y diciéndole a todo el mundo que entienda que es el arte de lo posible, que nosotros tenemos que ayudar a los hermanos que llevan años y años sin la oscuridad y que ahora hay que sacarla de ellas. Cuando dice 10 años de dignidad es darles documentos y hasta los 10 años comenzar a buscar la ciudadanía. Si es que le interesa, si es que ellos quieren, porque hay mucha gente que en realidad no le interesa a la ciudadanía. La ciudadanía es algo que es extra, pero en este momento la gran mayoría de nuestra gente lo que quiere vivir es en dignidad, quiere vivir en paz, no quiere que los deporten, quieren mantener sus pertenencias, quieren criar a sus hijos americanos, quieren poder ir a la Navidad a sus países y vivir con una seguridad de que este país no los va a echar ni los va a deportar. Eso es lo que yo estoy buscando ahora mismo, en este momento. ¿Por qué cree, congresista, que la reforma migratoria que busca el presidente Biden no es posible? Y lo que usted busca y propone, sí, por cuatro años los republicanos en su partido ni siquiera lo intentaron. Quiero decir, el presidente Trump ni siquiera dio indicios de buscar regularizar a estos inmigrantes sin documentos. ¿Por qué cree que ahora sí? Pero es que mire, el pasado es el pasado. Vamos a mirar el año 2021. Usted me acaba de preguntar por la iniciativa del presidente Biden. No tienen los votos ni siquiera dentro de los demócratas. Entonces, nuevamente, nuevamente, son las ilusiones falsas a la gente que nos está mirando. No tienen los votos ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado Federal. Entonces, por lo tanto, significa que en los próximos dos años la gente que nos está mirando va a estar esperando a decir que va a llegar, va a llegar. Sabiendo, entonces, los demócratas que no llega. Y eso es lo que me parece que es una infamia. Y que es lo que hay, entonces, aclarar con todas las letras de que nosotros tenemos que buscar una dignidad para esa gente que lleva años esperándola. Porque yo he estado, mi vida y la vida de mis hijas ha estado llena de gente que no tiene papeles, pero que han sido grandemente buenas, que nos han ayudado, que ha estado muy cerca de mi vida, que yo los quiero y los conozco. Entonces, yo sé el arte de lo posible. Y por eso yo estoy aquí en el Congreso y sé lo que estoy mirando. Y se lo estoy diciendo con todas las letras y con toda claridad. No se dejen engañar. Por eso, por eso, la iniciativa va a ser presentar un proyecto de ley para cuidar a los niños de DACA, lo cual está muy bien. Para ayudar a los que están trabajando en los campos piscando, está muy bien. Pero ¿y qué pasa con el resto que está en el medio? Hay millones y millones de personas que no son ni DACA, ni están piscando en los campos. Esas son las gente que están buscando dignidad para ellas. ¿En el Partido Republicano tiene el apoyo de todos los miembros del Congreso, de todos los senadores republicanos? Tenemos una gran cantidad de apoyo, pero lo que vuelvo a repetir es lo que está pasando en la frontera no nos conviene a nadie en esta comunidad. Porque somos rehenes de los que estamos adentro, de los políticos en Washington que prometen lo que no es. Y somos rehenes afuera de los coyotes y de los narcotraficantes y la gente que nos está prometiendo que van a llegar y no va a pasar nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y esto es un momento culminante, capital para nuestra comunidad. Y por eso estoy aquí dando un paso al frente y explicando lo que en realidad está pasando y lo que es el arte de lo posible. Sí, los republicanos van a estar ahí si nosotros resolvemos el problema de la frontera. ¿Usted diría, congresista, que lo que está pasando ahorita en la frontera es una crisis? Absolutamente. Yo estuve en el paso hace 48 horas. Claro que es una crisis. Es imposible que ningún país pueda recibir miles y miles y miles y miles de niños que son de 12, de 13, de 7, de 8. Esos niños que no sabemos si a nuestras niñas las están violando. No sabemos si esos niños que los están trayendo los van a explotar sexualmente, los van a explotar en trabajos forzados. Todo eso está pasando en la frontera. Y yo sé que la gente está desesperada porque en Honduras y porque en Guatemala y porque en Nicaragua no hay trabajo. Pero también es verdad que tenemos que buscar la solución en los países. Y esa es la segunda parte de mi plan. Pero bueno, quedémonos primero con dignidad que lo voy a presentar mañana y mañana le daré más detalles. Pero, congresista, con esa crisis de la que habla en la frontera, ¿no le parece que será prácticamente imposible que miembros de su partido que buscan seguridad en la frontera autoricen regularizar a los 11 millones que están aquí sin documentos? Le acabo de explicar que mi partido, si nosotros resolvemos el problema de la frontera, ponemos la tecnología que hace falta y todo el mundo que entre, entre legalmente, que entre legalmente y que el sistema migratorio y el sistema de asilo se componga, se reforme, porque ahora es un desastre. Yo le aseguro que el Partido Republicano sí le da dignidad a esa gente que está adentro, a los 11 millones que llevan el 80% de ellos más de cinco años en este país. ¿Qué cree usted que tendría que estar haciendo el gobierno de Biden para mejorar la situación ahora en la frontera? Yo lo que pienso es que, ante todo, tenemos que enviar un mensaje a los hermanos centroamericanos que se tienen que quedar en sus países, ayudar a esos países para que ellos se queden allí y buscar la tecnología necesaria para detener este flujo que es incontrolable, sobre todo de niños, sobre todo de niños, que es mi gran preocupación. Usted no sabe que el negocio del tráfico sexual de niños de 7, de 8, de 10 años está subiendo más que ningún otro y nuestra frontera es el primer escenario de acción. Eso nosotros tenemos que detenerlo. Eso no puede seguir adelante y dar la ayuda que necesitamos en los países de origen, en Guatemala, en Nicaragua y en El Salvador. Congresista María Elvira Salazar, gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.